Abierta, nuestra forma de hacer radio. Platea Viva es el programa radial que desde el 2001, con la conducción de Daniel Richuto, tiene por objetivo conocer y profundizar el mundo de la ópera, desde los principales centros líricos del mundo, en sus versiones más memorables y a sus figuras más destacadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, muy buenos días. Acá estamos, programa 1056 de Platea Viva, 20 de noviembre del 2022. Anoten bien este teléfono, yo sé lo que les digo, 1559-348047. Porque ahí vamos a hacer el sorteo de los regalos de hoy. Nuestro correo, por supuesto, es plateaviva.gmail.com. Nuestra operadora hoy es Micaela, porque Sabrina está de vacaciones. ¿Cómo viaja esta chica? Pero Sabrina, que nos ha dejado a Micaela, que es una genia, es la que va a permitir que este programa llegue a todos ustedes. Platea Viva les agradece enormemente la colaboración de la familia Covielo, de la familia Heller y a todos los que informan de nuestras reuniones online, que ya terminan este año, pero que con su participación, con su presencia, permiten la continuidad del programa. Así que un abrazo grande, un beso grande, a Saralía Martín, Alicia Palacios, Lidia Pontieri, Diana Doquemian, Marta Baragli, Laura Tonelli, Ana Krull, Ricardo Machín, Juan Carlos Ramonet, Alejandro del Río, y se ha agregado a Telvina Lopina, Amalia Repeto, Lala de Andrés, Ana María Calcaño, Marta Vitale, María Julia Ponintis y Julio Di Marco. Hoy Platea Viva va a celebrar los 217 años del estreno de esa maravilla que se llama Fidelio de Ludin Bambetor. Pero todo lo que se comunique, o pidan, a través del 15, 59348047, un regalo espectacular. Un clásico de la discografía, la primera versión en estéreo de La Valkiria, de Wagner, completa, dirigida por Edith Reindor e interpretada por Birgit Nilsson, en el papel de Brunilda. Así que señores, vamos a disfrutar doblemente de estos cantantes, los que hoy disfrutamos escuchándolos y los que van a tener la suerte de tener esa versión en sus casas. Un crítico en el año 1826, a propósito del Fidelio, dijo que la ópera me parece un milagro. Es como si la hubiera creado un hombre que, con una enorme determinación, lucha para alcanzar algo desconocido. Una belleza divina que él intuye su existencia, pero que no la consigue atrapar. Este objetivo de llegar a la, digamos, esperanza suprema, es donde reconocemos lo irrepetible de Fidelio. La especial relación de Beethoven con las convenciones del teatro musical de su tiempo. La génesis de esta ópera fue, realmente, digamos, atormentadora. Empieza en 1803 con un encargo de Manuel Chequenada, el autor del texto de Flauta Mágica, que ustedes conocen, que le propone a Beethoven un drama ambientado en una antigua Roma. Pero realmente el teatro donde se iba a estrenar queda en la quiebra. Y entonces Beethoven se decide por un texto francés que le interesa mucho más, que es Leonora o el amor conyugal, escrito por Jean-Nicolas Bouni, y que se había hecho ópera a través de un trabajo de Pierre Gabot en 1798. Fidelio es un trabajo laborioso y tal vez el más problemático en la vida profesional de Beethoven. Pertenece a un grupo muy difundido en la época durante la Revolución Francesa, que es lo que se llaman piezas de rescate, porque los héroes, las figuras principales que representan el bien, la lealtad, triunfan después de haber sufrido terribles e injustas y gravísimas situaciones. Y tienen estas obras la finalidad de demostrar la fuerza y el triunfo de la justicia y de la razón. Además, para Beethoven, componer una ópera tenía además un valor ético y moral. Es decir, no era el fin del maestro crear algo por fama o por dinero, sino evidenciar algo que tuviera moralidad, un ejemplo de una belleza estética. Beethoven ubica por eso la acción de Fidelio en España, con el objetivo de que las culpas que se van a ver en la obra no recaigan sobre los jacobinos, por los cuales él sentía un verdadero aprecio. Pero además de demostrar el triunfo del bien, de las fuerzas del bien, presenta unidos personajes de las distintas clases sociales, así que están unidos y mezclados, nobles y plebeyos. El autor del texto en alemán es Josef Sonlienter, y la ópera se estrenó en el Teatro de Ardien, es decir, es un teatro que el nombre exacto sería Orillas del Río Bien, el 20 de noviembre de 1805, con escasa éxito. Beethoven preparó una segunda versión, representada en el mismo teatro, en marzo, 29 de marzo, y el 10 de abril de 1806, con mucho éxito, pero un conflicto entre Beethoven y el director del teatro hace que Beethoven retira la partitura. El tema es que, claro, él tenía una participación, un porcentaje en las entradas vendidas, y Beethoven entendió que lo estaban estafando. Recién en 1810 publica la partitura, de esta versión de 1806, pero en 1814 tres cantantes, Ignaz Zal, Jonan Mitchell Bolk y Carl Will Müller, que van a ser los primeros Don Fernando, Don Pizarro y Rocco, le propusieron a Beethoven reponer Fidelio en una sola función a beneficio de los cantantes. Beethoven consideró necesaria una revisión de la obra y que la realiza entre el mes de marzo y mayo de 1814, y finalmente esa versión se va a estrenar el 23 de mayo de 1814, con gran éxito. El paso desde la versión original a esta de 1814 muestra primero una distancia que toma con la versión francesa de Bouilly y una manera diferente de concebir este idilio burgués entre Marcelina, Rocco y Joaquina y sobre todo el, digamos, heroísmo moral de Leonora. Esta es la versión definitiva, abandona totalmente en esta de los estilos que habían presentado las anteriores, tanto la de 1805 como 1806, porque en Fidelio de 1814, que es la versión que conocemos nosotros, la tensión es enorme, no pau, no para. Los cambios más importantes son la rápida superación de ese conflicto entre la pareja formada por Florestan, Leonora y Pizarro, y también ese aire casi de comedia burguesa que surge de las equivocaciones entre Marcelina, Joaquino y Fidelio. En la versión de 1814, Marcelina y Joaquino, fíjense, desaparecen casi completamente después de las primeras escenas. Y la entrada de Pizarro va a mostrar un corte violento, como si la comedia burguesa de los primeros momentos solo va a servir como un adelanto de la tragedia que va a venir. Solo se mantiene entre lo burgués del comienzo y el drama que continúa el personaje de Rocco. Es importante esto señalarlo, porque esta figura va a enlazar las dos situaciones y es una prueba también de unión de las diferentes clases sociales. Así que vamos a ir a la primera parte de esta versión estupenda, realmente estupenda, con un elenco extraordinario tomado en viva en el Teatro de Escala de Milán el 20 de diciembre de 1960, dirigida por nada menos que Herbert von Karajan, y con un elenco excepcional. Don Fernando, que es Frank Crass, Don Pizarro, es Han Hotter, Florestan, John Vickers, Leonora Birgit Nilsson, Rocco Gotthold Flick, Marcelina Vilma Lip, y Joaquino Jernar Unger. No se olviden que los que llamen al 15 59 34 80 47 y le pongan la palabra quiero, de regalo se llevan hoy la versión completa de Valkyria por Billy Nilsson, John Vickers, Grie Bruggerstein, de un elenco extraordinario, dirigidos por Eric Lein. Vamos a la Escala de Milán, vamos al primer momento musical de Fidelio de Betón. Adelante, por favor. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Es gibt noch etwas, was mir nicht weniger kostbar sein würde. Was wäre denn das? Euer Verbrauch. Oft sehe ich euch aus dem unterirdischen Gewöhn ganz außer Atem und der Macht zurückkommen. Warum erlaubt ihr mich nicht, uns dahin zu begleiten? Ich weiß nur, dass ich den strengsten Befehl habe, niemanden durch die Straße gefangen zu lassen. Der Gouverneur ist zwar sehr streng, aber er muss mir doch erlauben, dich in die Geheimnisse mitzunehmen. Und deswegen gibt es ein Gewölbe, in das ich dich wohl nie werde führen dürfen. Da muss ich, wo der Gefangene sitzt, von dem du schon einige Male gesprochen hast. Du hast erraten. Nun, es kann nicht mehr lang mit ihm dauern. Warte! Warte! Für den Fidelio gar nichts brief! Diesen Anblick könnt ihr nicht ertragen! Warten wir nicht! Ich habe Mut und Kraft! Gut, sämtlich gut, hab über Mut, hab über Mut, dann wird es auch gelingen, für mein Blut! Ich habe Mut und Kraft! 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 Und habe Mut und Kraft! Du, dasót ja, was ich nicht heui, Ich habe Mut und Kraft! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, ahí estamos Bueno, ese teléfono ni llamen porque no estoy en la radio Tienen que llamar al 15-59-348-047 Porque ese es cuando uno hace el programa en vivo Pero ahora lo hago desde casa, como ustedes se darán cuenta Señores, estamos disfrutando el 217 aniversario del estreno de Fidelio de Beethoven En una versión magnífica, los comentarios que estoy recibiendo Son extraordinarios, con un elenco excepcional Don Fernando es Frank Rast Don Pizarro, Hans Hotter Torestan, John Vickers La Leonora es nada menos que Virgil Wilson Rocco, Gottofranfric Marcelina, Bill Maldiv Y Joaquino, Gerard Unger Todos con la dirección en la escala de Milán, la orquesta y el coro Es de Gerben von Karajam Una versión en vivo con un sonido extraordinario Del 20 de diciembre de 1960 Realmente que la idea del amor conyugal Y la felicidad en el matrimonio Es tanto compartido por Marcelina De manera muy sincera en su deseo de casarse Como por Leonora Que ya conoció esa felicidad Y está intentando, por supuesto, recuperarla En el Fidelio de 1814 Ese edilio va creciendo Sobre la base de una fuerza ética Por el amor de Leonora por Florestan Y la lucha de ella por la libertad de su esposo Rocco, que está presente Es un testigo Tanto de los problemas o las situaciones De los protagonistas Como el objetivo verdadero Que va a terminar Diciendo él la verdad Dice el gobernador Pero desde el momento De la entrada de Pizarro Desaparecen casi por completo Las figuras de Marcelina y de Joaquino Y las transformaciones son tan evidentes Tanto en el texto Como en la forma musical Fíjense, las voces A partir de la entrada de Pizarro Son tratadas Como si Beethoven quisiera Con fuerza, digamos así Que era romper los límites Y con una fuerza vocal y tensión Porque los protagonistas Hablan un lenguaje intenso Creando además Una notable diferencia estilística Entre las primeras escenas ¿No es cierto? Que mostraban un mundo de calma Una calma cotidiana Y de pronto Surge una enorme violencia Con la presentación de Pizarro El cambio está marcado Por la entrada de Pizarro Que es el ejemplo de la maldad Al comienzo de su área Y por primera vez La orquesta de Beethoven Desata una violencia Una intensidad salvaje Y en la declamación Ya en el área de Pizarro Como en el dúo con Rocco O el área de Leonora Forman un verdadero bloque De enorme tensión En el área de Pizarro La orquesta Marca el carácter salvaje Del personaje Para luego iniciar Ese oscuro dúo Donde Pizarro Intenta convencer a Rocco De ejecutar al prisionero A lo que Rocco se niega Por supuesto Él solo va a cavarle la tumba Y enseguida llega El área impresionante De Leonora Área que fue agregada En 1814 Y empieza con esas palabras De horror O abominable A donde te dirijas Que tramas ¿No es cierto? Dirigidas por supuesto A Pizarro Y la orquesta Desde allí Es también un protagonista Más de la partitura A partir de Digamos Del área De Pizarro Perdón Se abandona Esa Como digamos Idea musical Del siglo XVIII Para darle ahora A la ópera Un sentido Sinfónico Que parece que Respirada Es decir La orquesta A partir de ese momento Está viva Así que los invito A escuchar Este segundo Gran momento De este finelio Y no se olviden Que ya me llamaron Al 1559 348047 Le regalo va Una Valkyrie excepcional Dirige Eddie Blindor Y un elenco Que les cuento George London Es botan John Vickers Segundo Rita Gore Frica Grey Brown Es ciclinda Y Birgit Nilsson Es brunita Así que Pidan Quiero Y tendráis Señores Fidelio para ustedes Adelante por favor Fidelio para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Leonora, que aparece como Fidelio, es que se atreve a todo por su amor, por el amor de su esposo. Y luego está la figura de Pizarro, que es el opresor. Pero entre ellos están los otros personajes cuya presentación musical está relacionada con la forma de vida que tiene. Es decir, una vida sencilla, una vida ordinaria. Por ejemplo, Rocco está hablando de la economía, los jóvenes, Marcelina, que rechaza la austeridad de la prisión donde vive para soñar con un romance. Joaquino, que solo persige a Marcelina, que realmente es el que ella quiere a Fidelio. Esta sencilla historia está ubicada en un primer plano, un muchacho que quiere una muchacha que a su vez ama a otro muchacho. Está ocurriendo, pero todo esto ocurre en una cárcel. Pero genialmente, Beethoven nos hace olvidar que estamos en una cárcel, en una prisión. Por eso, con esas melodías sencillas, tranquilas, presenta un simple conflicto amoroso. Entonces, cuando entra Pizarro, determinado a asesinar al prisionero, ahí es cuando entramos a otro mundo, un mundo diabólico, un mundo de rabia, un mundo de odio, un mundo de maldad. Y Beethoven nos muestra dos respuestas geniales a esa. La primera es, como le dice Leonora, como recién escuchaba, un monstruo abominable. Ahí muestra ella su personalidad. Y luego llega una música excitante y bella, cuando Leonora, Fidelio, abre las puertas de la cárcel para permitir que los prisioneros caminen en el aire fresco durante un tiempo. Y ellos responden con un himno a la libertad que es sublime, glorioso, divino. Y es así como nosotros, fíjense, como, digamos, espectadores, nos unimos a Leonora, después de cantar su aria, y nos unimos a Beethoven, cuando hace cantar por medio del coro lo que significa para la vida de la humanidad la lucha contra los tiranos. Realmente algo extraordinario. Vamos a disfrutarlo ahora y no se olviden que estamos regalando una valquiria. Sublime, a los que se comunican con el 15, 59, 34, 80, 47. Recién las hermanitas Verón, son dos oyentes que son mellizas, lo piden. ¿Qué cosa? ¿Quiénes se llevan? Se llevan una versión estupenda dirigida por Eddie Leindorf, con Birgit Nilsson como la Burlinda, Graham Browenstein, Gessie Glinda, John London, Spottan, John Pickers II, y Rita Gorfrika, entre otros. Señores, a disfrutar este momento sublime, que así terminaría el primer acto de Beethoven, en su 217 aniversario. Cada día más fresca, cada día más vigente. Desgraciadamente, cada día más vigente. Adelante, por favor. ¡Gracias! 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 Amén, Fidelio, no te olvides del ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Estás escuchando Platea Viva. Y realmente estamos escuchando un fidelio sublime, tomado en vivo en la escala de Milán el 20 de diciembre de 1960, con nada menos que John Vicker como Florestan, Virgil Nilsson, Eleonora, Rocco es Gotobran Frick, Hans Hotter es Don Blanco, y Kroker la un fidelio, Fricasero, Bizarro a Don Pizaron Pizarro, y Jucho y Diego Chauquino y Jernar Unger. Y simbólicamente y por desgracia, Fidelio no ha perdido vigencia. Recordemos que fue un título que se utilizó para que muchos teatros europeos Reabrieran su programación después de la Segunda Guerra Mundial Cuando la paz y la libertad volvieron como símbolos principales de la humanidad Pero acá hay que recordar las palabras de un gran director de orquesta Wilhelm Böckler en 1948 cuando dijo Que los acontecimientos políticos ocurridos en Alemania Que disolvieron el sentido original a las naciones de dignidad humana y de libertad Esta ópera nos trajo, gracias a Beethoven, consuelo y valor Extraordinarias palabras En el segundo acto estamos en la cárcel donde están esta prisionera Es un solo bloque, un bloque oscuro de tensión Bastan unos pocos compases iniciales para mostrarnos la gravedad La terrible prueba que tiene que atravesar Florestan Tenemos un hombre presentado por la orquística en su canto Con una música oscura, música casi de desesperación Y con una primera parte del área que muestra resignación Pero él tiene una visión, ¿no es cierto? Una visión de ver a su esposa Leonora Él viene a rescatarlo como un ángel Como si fuera el ángel de la libertad Inmediatamente viene un dúo entre Leonor y Rocco También lúgubre, oscuro, sombrío Deben camarle la tumba, la fosa Donde van a enterrar allí a Florestan Después hay un momento de agradecimiento Cuando Florestan agradece la verdad Con ese símbolo religioso Que le han dado pan y vino ¿Cierto? Es decir, la misa Es algo asombroso, milagroso Pero todo ese terceto de calma De golpe se desaparece Cuando aparece Pizarro listo para matar a Florestan Que será frustrado esta vez por Leonora Ya no Fidelio Que se revela al fin ¿No es cierto? Y además por una señal Una señal, una llamada de trompeta Que anuncia la llegada del enviado real Pero esa llamada de trompeta Tiene otro sentido Es la voz del otro mundo El mal ha sido vencido Y acá hay que preguntarse ¿Cuál es el rol de Rocco en toda esta escena? Está presente en el momento en que su jefe Se muestra como un monstruo Y además como su futuro yerno Fidelio De golpe es una mujer Todas las dudas están en el canto Y en su compromiso Porque al final va a decirle la verdad al gobernador Y eso el va a hacer Beethoven Porque busca identificar a Rocco Con nosotros mismos Porque aunque muchas veces Nos comprometemos con la libertad Algunas veces somos cómplices de los tiranos Rocco Quien durante mucho tiempo pensó Es nada más que asegurar a su familia Un buen pasar Pero cuando el drama aparece entre sus ojos Se niega a tomar Parte de ese acto inmoral Por eso Beethoven nos está diciendo Rocco Somos nosotros Finalmente Leonora y Florestan Ya seguros de salvación Terminan en esta parte del acto Con un dúo luminoso El reencuentro de los dos esposos Volvamos entonces A la escala de Milán 20 de diciembre del 60 Dirigida por Carayan Esta versión sublime Y ahora escuchamos al extraordinario John Vickers Y disfrutemos Realmente disfrutemos Adelante por favor ¡A la escala de Milán! Y ahora escuchamos al extraordinario ¡A la escala de Milán! ¡A la escala de Milán! ¡A la escala de Milán! Y ahora escuchamos al extraordinario Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡ es ¡Gracias! 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 Siempre en mi acción, siempre en mi acción. Dios mío. Siempre en mi acción. Señor Helio. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es. No, no, no. Yo, no, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.